Bienvenidos a otro capítulo más de Natación Sin Censura. Hoy con un Natación Sin Censura muy especial para mí, ya que llevo bastante tiempo queriendo hacer este Natación Sin Censura, ya que fue también una de nuestras primeras nadadoras que empezamos a seguirla, a saber sobre sus competencias, qué necesitaba y todo demás. Hoy con nosotros la Junior Olympic Lismar Lyon, muy conocida, como cariñosamente le digo, Lili. Hola. ¿Cómo estás, Lili? Bien, chévere. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptarme este Natación Sin Censura. Para que sepas, Natación Sin Censura es más o menos para que hablemos sobre tu historia. Conozcamos más de dónde tú vienes, los tropiezos que has pasado, los logros que has obtenido, que has puesto, por cierto, el nombre de Venezuela en varias ocasiones en alto. Eres parte de esa camada que viene sumamente interesante, tanto para este próximo Juegos de Tokio 2021, como para el ciclo que ya próximamente estará 2022. Lili, mira, ¿dónde tú naces y en qué año? Bueno, yo nací en el 2000, en el estado de Bolívar, aquí en Venezuela. Uy, o sea, y te pregunto, tú siempre has estado en el equipo de Bolívar, si me puedes decir, o tuviste en otro equipo, antes de pensar nada. Bueno, yo empecé en Bolívar, después me fui cuatro años a Anzuategui, y pasé todo el año 2019, entre, bueno, mitad del 2019, en Valencia, Carabobo. Carabobo. Ok. Y esos principios de tu carrera como deportista, esas primeras clases de natación, ¿te acuerdas de ellas? Sí. Sí. ¿Y cómo fueron esas clases? ¿Cómo era? ¿Celizmar León? Yo me río. A mí me da risa porque me acordé que una vez, la primera clase que tuve de natación, empujé a una niñita a la piscina y se caí. Y también me acuerdo, en esas primeras clases de natación, que se me cayó el gorro a la piscina, y ya yo me había cambiado. Intenté agarrarlo y me caí. Bueno, ya. Bueno, se me vino a la mente. No, tranquila, no hay problema. No hay problema. Mira, y... Esa niñez tuya, ya que nos dijiste que empezaste la natación empujando a una pobre niña. Niña, si tú ves esto, por favor, no le caiga a golpe después por ahí en la calle. Por favor, la queremos mucho viva. Y su papá era el entrenador y yo. Ay, Dios mío. Pero pues sí. ¿Cómo fue tu niñez antes de entrar a la natación? Este... Bueno, nada. Súper normal. Yo jugaba con todos mis vecinos. Todos los días yo salía a jugar. Este... De todo. De escondir. Todos los juegos posibles. Jugábamos fútbol, kick in ball. Todos los deportes también. Y... O sea, el único deporte que no podía hacer era natación y por eso como que me llamó mal la atención. Y... Te pregunto, ¿verdad? Por... Tú tienes hermanos, más hermanas, tú eres hija única. Bueno, yo soy... Tengo más hermanos por parte de papá y una hermana por parte de mamá. Yo soy hija única de mami y papi. Ay, la hija de papi y mami. Sí. Mira, y... Nos dijiste que jugabas. Pero yo quería... Yo quisiera saber, ¿verdad? Si tú... Practicaste... Antes de llegar a tu primera clase de natación donde empujaste a la pobre muchachita. ¿Qué otro deporte? Que me quedé... Me quedé traumado con... No. Este... No. De verdad, yo aprendí todo. Fue en... Como mis vecinos. Porque todos los días jugábamos. Y, bueno, fue ahí que yo aprendí a jugar de todo. Pero... No practiqué ningún otro deporte antes de la natación. Yo quería fútbol. Pero... Este... Mi papá decía que eso es para hombres. Entonces, nada. No me metí en fútbol. Mira, y... ¿Qué... ¿Tú te acuerdas de esa primera... O ese primer equipo que te federaste? Que estuviste ya dentro de la federación. Sí. Este... ¿Cómo se llama? Bueno, la primera competencia en la que yo fui... Este... Fue... De colegios. O sea, no fue por... Por equipos ni nada de eso. Sí. No fue como intercolegial. Eso fue el CIMO. Pero como federada... Como en un equipo... Es el Náutico Caruní. De acá, de Puerto Ramos. Y... ¿Te acuerdas cómo estabas para esa competencia? Estabas... La primera competencia en las intercolegiales. ¿Sí? Sí. Dime, dime. O sea, yo... Yo quería nadar. Pero mi papá... Porque... Mi papá no quería. Pero era porque... Él me metió en natación. Y a las dos semanas había una competencia. Y... Él decía... Ok. Tú no sabes nadar. Tú no vas a ir. Y yo... Yo sí sé. Yo quiero ir a competir. Entonces... El entrenador le decía... Déjela, señor. Que ella sí sabe. Y mi papá ya no sabe. Pero bueno... Al final me dejó... Me dejó competir. Y... Agarré... Medalla de bronce... En libre y en mariposa. Ok. Ok. Vean acá. Ya es que mencionas libre y mariposa. Ajá. ¿Siempre fueron tus estilos favoritos? ¿O tú practicaste otro estilo? Yo creo que... El primer estilo que yo aprendí a nadar fue pecho. Yo antes era pechista. Y... Yo era hasta campeona nacional en pecho. Me acuerdo. De chamita. Pero no sé. Eso quedó en el año 2011. Porque en el 2012... Ya yo no nadaba pecho. No sé. Yo creo que el mes de... Sabes que cuando uno es pequeño... Tiene 10, 11 años por ahí... Te dejan todo diciembre... Para que tú tomes tus vacaciones... Y regreses en enero. Entonces yo... Ok. Terminó ese febeda. El último nacional. Que se llama aquí febeda. Este... Y... Claro. Yo quedo campeona nacional en pecho. Y ya en enero yo no sabía la técnica de pecho. Y yo como que... O sea. ¿Cómo se me va a olvidar? Pero... No sé. Dejé el pecho ahí. Yo dejé de nadar pecho. Ya el pecho para mí no existía. Y empecé a nadar mariposa, libre y esas cosas. Pero yo siempre nadé mariposa y libre, ¿no? Pero... Pero te destacaba más. Siempre... Te destacaba más en el pecho. En esas categorías de 9 y 10, ¿verdad? Entonces... Claro. Pero o sea. En el estado yo siempre fui la mejor en libre y en mariposa. Pero en... A nivel nacional. En libre y mariposa quedaba de segunda, tercera. Y en pecho quedaba de primera. Entonces nada. Este... Yo decía, claro, mi estilo es pecho. Pero ya cuando yo llego a enero y no sé nada de pecho, nada. Yo me quedo con mis otros dos estilos. Pero también fue porque tú cuando empiezas a nadar... No sé si allá en República Dominicana también hacían eso. Pero nosotros no podíamos nadar pecho en los primeros días. Porque, no sé. Decían que te ibas a lesionar, no sé qué. Entonces ya no fue un mes sin nadar pecho, sino dos. Y yo también me había como lesionado la pierna, la rodilla, no me acuerdo. Y no, no nadaba pecho. Entonces como... Por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Lo pueden dejar en la caja de comentarios. Todos los queridos entrenadores de República Dominicana. Que los quiero a todos. No sé, eso es hace tiempo. Yo ahorita... No, pero también que todavía... Todavía hay entrenadores que yo te... Hay entrenadores todavía, de verdad, que siguen de la generación que me entrenó a mí. Que siguen estando en la federación. Y por eso digo que lo pueden dejar en la caja de comentarios. Pero que yo recuerde... Ajá. Yo empecé nadando pecho. Y yo sé que fue en 11 y 12 la transición de pecho a mariposa. Porque ya yo me quedaba atrás. Yo no nadaba pecho para el frente, sino que era para atrás. Entonces mi entrenadora, Doña Marisa, dijo... No, mira, mejor vente para la mariposa para que nades para el frente. Y ya. Y ahí fue que me convertí en mariposa. Pero no soy yo. El problema de la entrevista no es mía. Es para ti que va. Mira. Ok. Logros a nivel de la categoría juvenil. Y juvenil, creo que... No sé si a ella se le dice categoría juvenil B. Sí, sí, juvenil. Esos logros de la categoría juvenil. Ajá. ¿Me los puedes mencionar alguno? Este, claro. Ya yo estando en juvenil, fue que yo empecé a representar a Venezuela. Y a cualquier internacional que yo iba. Este, me acuerdo que en juvenil B. Fui a... El primer suramericano gané medalla de plata. En el segundo suramericano. Fue donde hice los dos récords suramericanos. Y claro, dos medallas de oro. En 57 mariposa. Después, ahí fue cuando quedé seleccionada para las Olimpiadas Junior. Al año siguiente, este, fui a la Copa Juana. Agarré, este... Oro, plata y bronce. Oro en 50 mariposas. Plata en 100 mariposas. Y bronce en 50 libres. Ahí hago mi segunda marca para los Juegos Olímpicos. También hice récord de la competencia en 50 mariposas. Y, ¿qué más? Después de ahí, este, me fui para Estados Unidos. Unos cinco meses y competí muchísimas, muchísimas veces en los Speedo Sectional, ¿sabes? Agarré medallas también. Quedaba segunda. Agarré primer lugar también. Tercer lugar. O sea, una cantidad de competencias que ahorita ni me acuerdo. Pero, este, después de eso fueron las Olimpiadas Junior, donde, claro, este, hubo muchos inconvenientes para yo ir a esa competencia. Y, claro, yo digo que me fue bien porque yo mantuve mis tiempos. Pero, con lo que yo entrené, yo diría que me tenía que haber ido mejor. Ok. Pero, entonces, nada. Después de ahí, este, no fue mi mejor competencia. Pero, la experiencia más bella que tuve, que aún yo la recuerdo y yo de verdad quisiera ir. Este, me hubiese gustado que me hubiese ido bien. Después de eso, fui a la República Dominicana. Mi primera competencia ya en Delfines del Naco. Ahí fue donde agarré cuatro medallas de oro individuales. 50, 100 mariposas. 50, 100 libres. Y récord en 50 y 100 mariposas. Después de eso, Perdón. Voy a los Centroamericanos de Barbados. Ahí agarro también oro, plata, bronce en 50, 100 y 200 mariposas. Y yo oro y récord en 50 mariposas. Después de ahí, este, voy otra vez a República Dominicana, donde agarré tres medallas de oro y dos de plata. Las tres medallas de oro fueron 50, 100 y 200 mariposas. Récord en 50 mariposas de campeonato. Y, este, 50 y 100 libres de plata. De allí, este, mi última competencia, sí, internacional, fue ahorita en Estados Unidos, en Speedo Sessionals también, donde agarré plata y bronce. En 50 y 100 mariposas también. Ok. Pero, bueno, este, no he podido representar así a Venezuela a nivel, este, de mayores por problemas políticos y todo eso, acá en Venezuela. Eso es triste, eso es triste. Pero... Claro, claro, o sea, uno sabe ya, ya a mí eso no me importa porque ya uno sabe cuáles son los problemas. El resultado. Claro, ya, yo sé que yo soy buena y yendo individualmente puedo hacer mis propias cosas que estar dependiendo de otra, de una delegación. Mira, yo quiero remontarme a un suramericano, a tus dos primeros suramericanos, que... Yo andaba ahorita buscando el video y yo sé que se va a poner lento y me da pena, me da pena, perdón, por no verlo. Porque yo quiero ver tu reacción de ver esa carrera. No sé si la has visto antes, pero me gustaría saber qué te pasa por la mente cuando tú ves esa carrera nuevamente. Y ves el tiempo en la pantalla. Claro, eso fue en Chile. Sí, sí, ese mismo. Mira, esa fue también, yo digo que esa experiencia le hace competencia a los Juegos Junior porque, no sé, la emoción, este, lo bien que me fue. Yo todavía me acuerdo lo que yo decía en la prueba. Yo me acuerdo que la primera prueba que yo nadé fue 100 mariposas porque no me dejaron nadar 50 libres también por... No vamos a hablar de eso. No, 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 vamos a concentrarnos en lo que es. Me quedé, me quedé con mi mariposa pues, yo, bueno, yo voy, ajá, también. No me dejen nadar mis 50 libres. Este, la primera prueba fue esa, en eliminatorias, chévere, yo súper bien, yo, bueno, yo siempre agarro dos oportunidades. Yo nunca dejo pasar ninguna prueba porque, claro, en Venezuela competimos tres veces al año, dos veces al año, y a mí lo que me interesa son los tiempos. Entonces yo tengo dos oportunidades de darles rápido lo mejor que pueda en cada, así sea, eliminatorias, las segundas eliminatorias, no sé, pero a todo lo voy rápido porque lo que me interesa es el tiempo. Este, y poder, por ejemplo, si tuve alguna, algún error, este, acomodarlo en la final. Entonces nada, yo he nadado rápido, este, en las eliminatorias, y me acuerdo que yo dije, bueno, yo no sé, si, este, yo le di súper rápido, este, una de las cosas que tengo que mejorar es la llegada, o sea, yo dije, bueno, unos detallitos y ya, y puedo bajar un poquito. Lo que ocurrió en la final, yo sé. Antes que siga, ¿cuánto tú tenías antes de entrar a la final? ¿Cuánto hiciste el tiempo? Uno, tres, me acuerdo, uno, tres, cuarenta, me acuerdo clarito. Pero claro, o sea, no era mi mejor tiempo, pero yo dije, bueno, así me siento, seguro es el frío, no sé, pero yo le di rápido, pero sí, de verdad, hacía mucho frío, estábamos como a diez grados en esa competencia. Y yo, bueno, yo, este, descanso, yo dije, bueno, me voy a abrigar bien, llego bien a la pared para por lo menos llegar a mi tiempo, y nada, y ver cómo me va en la final. Entonces, nada, en la final, yo clasifiqué de primera, eso fue hace como tres años, sí, hace tres años exactamente. Este, clasificó de primera, y yo, normal, yo no siento nervios, no sé, pero yo de verdad no siento nervios porque eso depende de ti, la seguridad que tengas, es que si lo haces bien, si no, no sé qué, o sea, lo que me importa es mi tiempo, mi competencia es conmigo misma, entonces yo no me siento nerviosa en competencias internacionales ni nada por el estilo. Entonces, nada, yo iba en, no sé, enfocada en tratar de bajar el tiempo de la mañana, o mejorar mi tiempo, no sé. Entonces, nada, yo empiezo, y me siento súper relajada, empezó la competencia, lanzaron la prueba, me siento súper relajada los primeros 50, y cuando doy la vuelta, yo siento que las demás vienen por los 5 metros, y yo decía, ok, no puede ser, ¿cómo le saqué tanto en un 50? Y yo, bueno, aguantó la pela, hasta llegar, es que todavía me acuerdo yo, empecé, como las vi, casi que en los 5 metros, que les saqué, o sea, yo doy la vuelta y voy haciendo submarino y algo así. Yo digo, ay, yo no quiero que me pasen, yo dije, yo no quiero que me pasen, no quiero que me pasen, entonces nada, empecé a nadar rápido hasta los 25, y yo, no pinché, sino que me cansé, sabes que tú pinchas y tú no puedes ya mover los brazos. Yo me cansé, y yo decía, no te dejes pasar, no te dejes pasar, y yo cerraba los ojos, yo venía cerca porque me iban pasando, me iban alcanzando, y yo, no, 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 y yo dije, nada, tengo que llegar bien, pero le di súper duro, o sea, eso fue, yo no podía más de mí, y yo no sé, este, de dónde saqué fuerzas, me sacan, me faltaban todavía 15 metros, y yo, no me van a pasar, no me pueden pasar, yo tengo que llegar a la pared primera, entonces nada, veo que al lado mío se está acercando la, como, el agua, pues, ¿sabes? El chapoteo. Y yo, ay, no me pasé, y me fui más rápido, y terminé como un pollito, así, como un pollito, pero yo terminé primera, y bajé mi tiempo, hice récord, hice todo, y yo, ay, te gané. Ay, mi madre. Lili, tú nos dijiste ahora mismo que tú no, que tú no te sientes presionada. Yo no estaba pendiente de nada, sino de mi tiempo, pero yo me emocioné tanto, me emocioné tanto que las vi a los 5 metros, cuando hice el primer 50, que yo dije, ok, bueno, ya no es mi tiempo, yo los quiero ganar a todas. Y nada, o sea, si no ganaba, igual, yo me iba a sentir bien, porque, claro, era bajar ese tiempo de la mañana, porque en la mañana, ¿sabes qué? Nosotros somos de climas cálidos, y cuando vamos a climas fríos, nos cuesta un poquito, entonces, bueno, ya es. Mi meta era bajar el tiempo de la mañana, y yo, nada, o sea, pero gané súper feliz y chévere, pero si de verdad, este, no ganaba, no me iba a sentir triste, más bien, estaba emocionada de ganar medalla a nivel internacional, porque era mi segundo viaje, en representación a Venezuela, y nada, súper feliz. Mira, mira, pero tú nos dijiste que, que tú no te sientes presionada. No, cuando voy a competir, no. Desde chiquita, tú siempre has sido así. Mira, tú chiquita, yo digo que hasta los 13 años, yo me chorreaba, yo me chorreaba. Ok, espérate, 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 acuérdate de algo, acuérdate de algo, tienes que decir, acuérdate que yo por lo menos sé la definición de chorreal, pero hay gente que no me va a decir, dime que por favor chorreal a ellos. Me, me, o sea, muerta de miedo. Ok, gracias. Yo no comía en la mañana, este, cuando iba a competir, o sea, yo, muchos nervios, y nada, entonces, yo lo que, yo aprendí que, este, lo más importante es que tú mejores tú mismo, y yo aprendí eso cuando empecé a ir a nacionales, que me iba bien, y no ganaba, pero a mí nunca me importó el no ganar, sino mejorar mi tiempo, entonces, yo me sentía feliz con que mejorara mi tiempo, y ahí fue que yo aprendí que, claro, mi competencia es conmigo misma, no me tengo que sentir nerviosa, porque si yo entrené bien, si yo hice las cosas bien, me va a ir bien. Ok. Entonces, claro, siempre hay veces. Sí, compín eso, compín ese, compín ese dato. Claro, hay veces que te va a ir mal, pero siempre habrán otras oportunidades, y de verdad, a mí nunca me importó, siempre fue enfocada en mejorar, y ya. Mira, hay algo curioso, ¿verdad?, por lo menos en el área del Caribe, la natación se empieza en el SISECAM, en Sudamérica, no entiendo, ¿verdad?, o sea, no sé bien, si empieza primero con los suramericanos, y luego va el SISECAM, ¿tú me puedes aclarar eso?, porque tú fuiste empezando por un suramericano. Ajá. No, empezaste por el SISECAM. Lo que pasa es que, no sé, todo depende, Venezuela nunca publica, nunca hace público las competencias que vienen. Ok. Sino que tú te enteras por, no sé, por otras páginas, no sé, tú te enteras por ti mismo, y tú dices, pero, ¿será que entro o no entro?, preguntas, y si entraste, bueno, te mandan un correo y si no, pero tú nunca sabes qué competencias hay afuera, porque eso era antes. Entonces, ahorita ya yo sé buscar en otras páginas, me entero en mundiales por tu página o por la fina, no sé, siempre me entero por otros lados, pero Venezuela nunca hace público esas, las competencias que vienen internacionales. Entonces, no sabría decirte que vienen primero, pero como yo participé, participé primero en un suramericano, te diría que, ok, suramericano va primero. Pero en realidad no sé. O sea, y participaste también en una Olimpiada Junior, ¿verdad? O en, sí, primero que un CSECAN. Sí. O sea, míralo, o sea, míralo a lo que me refiero, o sea, y esos años pasaron CSECAN. Yo sé que Venezuela, desde el 2011, no iba a un, o no se realizaba un CSECAN, o no iba a un CSECAN, tengo entendido. Sí, más o menos. Eso es correcto. Eso es verdad. Entonces, era por eso que te quería hacer esa pregunta. Mira, Olimpiada Junior. Esa experiencia, tu primera Olimpiada Junior, tu primer sabor de unos Juegos Olímpicos, aunque sean Junior, pero estás con los mejores Junior del mundo. Sí, es como unas Olimpiadas mayores, pero hasta 18. Porque los tiempos son impresionantes, son los mismos tiempos con los que tú ganas en una Olimpiada, eso se vieron en las Olimpiadas Junior. Y yo quiero que me aclares, de verdad, ¿tú fuiste a dos Olimpiadas Junior o a una sola? A una sola. Ok. Ah, pues el video que encontré fue de una sola, y de eso quiero hablar. A ti te hacen unas preguntas, las cuales espero que te acuerdes, porque yo no quiero poner el video. Donde te preguntaron, entiendo que, ¿por qué fue el resultado en el 50 Mariposas? Tú le respondiste sumamente bien, para mi parecer, pero yo quisiera saber más técnico, cómo tú te sentiste al momento de llegar a la plataforma, en ese hit que a ti te tocó. Porque entiendo que te tocó el penúltimo hit. El último. El último hit, perdón. Ando con las mejores ahí, porque sabemos ya que ese último hit está en las mejores. Aclararle la duda, aclararle la duda a dos o tres. Eso fue, ay Dios mío, yo, ahí sí, ahí sí, también me he hecho horrible. Pero no era porque, ok, yo me puse nerviosa, fue porque yo estaba normal, en prevenido, pero cuando yo salgo y veo las gradas, yo vivo así, todo lleno de gente. Y obviamente como hay tantos venezolanos allá en Argentina, todo el mundo, Venezuela, y yo, ay. Y yo, ay. Pero también me puse nerviosa, porque sabes que en Argentina hacía frío. Y, este, una vez que tú llegas a prevenido, tú no puedes salir, porque ya, se supone que ya tú entregaste tu identificación, no puedes salir y no entrar. Entonces yo, yo me fui sin zapatos, en traje baño, gorro y lete. Ya, yo me fui, en traje baño, gorro y lete, una vez a competir, porque yo no quería otra vez venir, dar la vuelta, porque se da una vuelta completa para buscar tus cosas. Lo que yo no sabía es que en prevenido había aire, o sea, aire acondicionado. Tú estás viendo que el clima está frío y vas a poner aire acondicionado. O sea, yo le metí a la lógica y yo dije, bueno, debe estar calientito. Calientito. Y había aire acondicionado y yo me estaba muriendo de frío. Yo todo lo que me había calentado, este, nada, otra vez me enfrié. Pero bueno, este, nada, yo estaba, era nerviosa porque, ver, mole, conchale otra vez, tengo frío, yo cuando tengo frío me pongo todavía, ajá, entonces no sé. También estaba nerviosa porque, este, con mi tiempo, estaba inscrita con 2727 y, este, yo decía, ver, mole, este, tengo, yo paré un mes. Fue un problema que tuve, este, paré un mes antes de las Olimpiadas y para las Olimpiadas entrené dos semanas, dos semanas y media. Pero también paré como antes de las Olimpiadas, paré unos tres o cuatro días sin nadar porque me quedé varada en el aeropuerto de Caracas. Entonces, nada, yo estaba, era nerviosa porque yo decía, a ver, mole, quiero, este, quiero volver a mi tiempo porque estoy en la última, en la última serie y todas acá tienen el mismo tiempo que yo, pero con una menos, una más y, ajá, yo no quería quedar de última, de última y yo decía, ok, lo haré bien. Entonces, bueno, nada, sale la prueba y con el corazón aquí, todo el mundo viéndome y yo, ay, la televisión, la cámara, me la enfocaron así y yo, Dios mío, yo espero que me vaya bien. Entonces, nada, yo salí a la prueba y hice 27, pero es 27 largo. Hice 27, 97. Y de 27, 2 a 27, 9 es bastante. Y, o sea, yo tampoco es que me sentí decepcionada porque yo sé lo que entrené, sé que falté un mes, falté otros cuatro días antes de competir y bueno, eso, eso te, 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 tú sabes. Repasa factura. Te bajó un poquito. Entonces, claro, yo decía, yo, yo sé que soy mejor, pero tengo que seguir entrenando. No puedo parar porque me puede pasar lo mismo. Entonces, bueno, eso fue lo que me pasó. Además que unas olimpiadas, mi primera prueba fue la de 50 mariposas y yo dije, a ver, mole. Y entonces eran chicas, como del tamaño, no, era el doble mío. Y yo, bueno, yo, yo estoy aquí por algo. Pero sí me sentía nerviosa, era porque, por mi tiempo, pues, porque yo quería volver a ese tiempo, estar cerca y clasificarlas en mi final, pero bueno, subí un poquito, bastante. Y ya, eso fue todo. Mira, él sí es mariposa en esa olimpiada. ¿Te gustó? Ay, me encantó. Me encantó. Yo amé mi prueba. Amé mi prueba porque yo soy, este, una persona que siempre a los últimos metros como que, como que, como que pincho un poquito. Pero me fue bien. O sea, me fue bien. Mantuve mi tiempo. Ahí sí mantuve mi tiempo. Subí un poquito. De 1, 1, 8 a 1, 2, 3. Subí un poquito. O sea, no fue mucho. Entonces me sentí feliz. Yo dije, bueno, chévere, me encantó. Pero también me pasa, me pasa que yo a veces paso más rápido en un 50 que en la prueba normal. O sea, en el 50 de 100, yo lo puedo pasar hasta el 27 corto, más rápido que en mi prueba normal. No sé por qué me pasa eso, pero siempre me pasa. Y nada, este, me sentí súper bien. Relajada, nunca me sentí tan cansada así. Si no, cansada los brazos, pues, ¿me entiendes? De respiración yo estaba bien. Pero de brazos, un poquito... Falciaron. Un poquito ahí. Sí, pero salí bien. A mí me gustó. ¿Se podría hablar de la situación que te pasó un mes antes de la Olimpiada? ¿Puedes comentarnos sobre eso o prefieres? Sí. Bueno, yo me voy. Yo agarré una beca para Estados Unidos. Y, este, obviamente yo, la federación fue como un enchufe para que yo me fuera. Es decir, es como que Venezuela elige a su nadador que va a ir. Entonces ellos me hablaron, me preguntaron que si yo quería, que si yo podía. Yo dije, obvio, yo sí quiero y no sé qué. Entonces ellos me dijeron que yo iba a estar, me iban a entrenar para los Juegos Olímpicos. Y yo, ok, chévere. Fino. Bueno, a esa beca va en cada año una persona de cada país. En lo que yo llevo allá a Estados Unidos, a mi entrenamiento. Yo veo varias personas de otros países, de Sudáfrica, de mucha gente. Entonces, chévere, todo fino. Bueno, pero yo me di cuenta que todos eran mayores. Eran de 19 en adelante y la única con 16 era yo. Y yo decía, como que algo me parece algo extraño. A mí me dijeron que veníamos, eran solamente las personas que íbamos para los Juegos Olímpicos. Pero esta gente es mayor, ¿cómo va a ir? O sea, no. Y yo preguntaba, yo preguntaba y todo el mundo me decía, nadie sabe de esto. Y al entrenador, yo le dije que si voy a hacer un entrenamiento para los Juegos Olímpicos, él me dijo como que los Juegos Olímpicos son en 2020. Y yo, no, son ahorita. Son en tantos meses. Yo necesito prepararme para esa competencia. Y él no sabía. No sabía. Me dijo, pero tú no tienes la marca. Los Juegos Olímpicos son en 2020 y tú no tienes la marca. No sé qué. Y yo, bueno, pero yo me di cuenta que en Estados Unidos, a ellos no les importa mucho esa competencia, porque prefieren sus competencias internas en su propio Estados Unidos. Y nada, nadie sabía de esa competencia. Y yo como que, ay, Dios mío. Y entonces, o sea, ¿qué hago aquí? Pero nada, yo empecé a entrenar, empecé a entrenar, empecé a entrenar. Pero cuando yo le hice esa pregunta a ese entrenador fue casi que cuando yo tenía tres meses. Ahí. Entonces, claro, yo, ok, yo veía que yo me iba formando mucho más. O sea, el cuerpo iba aumentando de peso, aumentando de músculos demasiado. Llegué a subir 10 kilos en músculos. Supongo que es la comida. Supongo que fue la comida, no sé. Y en cada competencia que yo iba. Ve, vamos a ponerte un ejemplo. Yo hago 26 en 50 libras. Y cuando yo competía allá, en 50 libras, hacía 29. Un ejemplo. Y horrible. O sea, no, no, era fatal. Entonces, yo decía como que, o sea, ¿qué me pasa? No entiendo. Entonces, como yo supongo que en Venezuela la federación no vio un buen rendimiento conmigo y la fina le dio solamente un solo cupo a Venezuela y la única que tenían las marcas era yo. Pero Venezuela dijo, ok, no vamos a llevar a nadie porque, no sé, de natación no vamos a llevar a nadie. Entonces, yo estando allá, llevaba cinco meses allá, me llega una noticia de que te sacaron de la selección, ya nadie va, que no sé qué. Y había otra niña que había hecho una marca, pero también dijeron que no, que no, que nadie iba a ir para eso, de natación, porque no sé qué, solamente dieron un cupo. Y bueno, también Enrique hizo la marca, él fue el segundo en hacer la marca, y Andrea la tercera en hacer la marca. Entonces, nada, éramos tres y al principio nos iban a dar cuatro cupos, pero parece que hablaron para que solamente diera un cupo, pero la persona que iba a ir no quiso ir. O sea, a ver, Aitor hizo la marca, Aitor es un ador venezolano que ya se retiró, pero él hizo la marca en unos suramericanos, creo, y la federación decidió que solamente iría a él. Entonces, pidió, creo que fue así. Yo estaba en Estados Unidos, me querían esconder algunas cosas y yo nunca me enteré bien, pero por lo que yo entendí, fue que dieron un solo cupo para él, y después fue que nos dijeron que los otros tres cupos los habían quitado, no sé qué, al principio eran cuatro y ahora es uno. Y bueno, al final nos dijeron que nadie iba a ir, porque Aitor no quiso ir, porque él entró a la universidad y estaba comprometido con la universidad, entonces no quería ir. La federación decidió no llevar a nadie, y nosotros por nuestra cuenta empezamos a mandar correos a las finas, como que qué pasa, yo estoy entrenando, supuestamente para los Juegos Olímpicos, claro, pero es que yo fui para allá por eso, ¿no? O sea, no es supuestamente, sino que fue una realidad, yo estaba en la universidad para entrenar para, claro, para la competencia. Entonces, si ustedes me mandaron acá para yo entrenar para esa competencia, ¿por qué me van a sacar? Yo mandé cartas, correos, Enrique también mandó correos, Andrea también mandó correos, todos mandamos correos, nos respondieron y nos dijeron que sí, y nos vamos a dar los cupos porque ustedes hicieron las marcas y todo eso. Entonces, nada, cuando a mí me dijeron, cuando a mí me llegó esa noticia, estando en Estados Unidos, que nos habían quitado los cupos, que ya yo no iba, yo decido regresarme a Venezuela y dejar de entrenar, porque yo entrenaba ya muchísimo, entrenaba mañana y tarde, todos los días, entrenaba, hacía cardio, después del entrenamiento en la mañana me iba a hacer cardio, porque yo estaba muy gorda. Iba a hacer cardio, después hacía gimnasio, después hacía yoga, después hacía el entrenamiento de la tarde, y después iba a clases de inglés. Entonces, yo tenía los días muy full. Yo nunca me quejé ni nada, o sea, a mí me gusta entrenar, yo soy una persona que le encanta un gimnasio, le encanta una piscina, a mí no me importa lo que yo entrene, pero claro, yo necesitaba un descanso, yo llegué a Venezuela, yo quiero descansar, necesito descansar. En Venezuela como que me desinflé, me desinflé, bajé como 5 kilos en una semana, porque yo supongo que la comida de allá era lo que me tenía así, toda inflada, no sé, y a mí me dijeron que esa comida tiene muchos químicos, muchos conservantes. Entonces, nada, yo llego a Venezuela, comí súper sano, sano, volví a ser yo, pero un mes después me dijeron, que me respondió la fina, me dijeron que sí, que yo iba a ir a los Juegos Olímpicos, que me entrene, y yo, ¿qué? O sea, yo dejé un mes sin entrenar, porque pensé que ya no iba a ir, yo estaba súper triste, decepcionada, yo, ay, Dios mío, bueno, voy a descansar, me voy a dar un descanso, no importa, habrán otras oportunidades. Entonces, súper triste yo, cuando me dijeron que sí, yo empecé a entrenar, tuve esas tres semanas que me quedaban para entrenar para los Juegos Olímpicos, eran dos entrenamientos y una como de bajar la carga, ¿sabes? ¿Sabes que antes de una competencia tú no puedes ir muy cargado? Sí. Entonces, claro, yo entrené dos semanas. Una semana, la primera, cuando fui al gimnasio, ya yo no me podía mover, estaba muy agallonada, estaba muy, no sé, yo no, y esa semana entrené súper suave, porque todos mis músculos, no sé, no, yo necesitaba masajes con fisioterapeuta, porque yo estaba muy agallonada. Fui al gimnasio y eso me mató. Lo que pasa es que en Estados Unidos, cuando yo hacía gimnasio, era cosas con tu mismo cuerpo, cosas medicinales y cosas así. Y no hacíamos gimnasio como tal, sino eran cosas funcionales. Y en lo que yo vuelvo a Venezuela, que vuelvo a mi gimnasio y todo eso, con la misma intensidad, yo morí. Además que también llegué con un problema, este, este, las hormonas, ay no, eso fue un desastre total. Mi cuerpo, lo que sufrió, pero yo digo por el cambio de la comida. Tan bruscamente, porque yo siempre, mi mamá siempre me ha cocinado súper sano, entonces lo que yo llego allá, sabes, ¿no? Yo creo que eso me hizo un poquito de daño. Vine un poquito enferma, vine con la hemoglobina en ocho. Y, o sea, no, vine un poquito, un poquito, un poquito rara. Pero a mí, de verdad, me gustó el entrenamiento. Yo, si puedo volver, yo volvería. Pero claro, no con una competencia tan importante así de por medio, porque yo sé que tengo que engordar, ¿ves? La comida me va a inflar un poquito y eso. Pero yo amé ese lugar. Me encanta. O sea, a mí me gustó mucho. Mucha gente fue para allá, mejoró. ¿Tú sabes cocinar? Sí. ¿Segura tú sabes cocinar? Claro, yo nacía con vida. Sí, yo nacía con vida porque... ¿Segura que tú sabes cocinar? ¿Sería alcohol leche? Mira, eso me queda divino. Ah, no, pero si el alcohol leche le queda divino a quien sea. A ver, María. No, mentira, sí sé, sí sé. Pero tú pasabas en el instituto... O sea, que si yo te digo, si yo te digo, hazme una arepita, tú sabes hacer arepa. Dice hacer arepa. Pero, ve, o sea, yo no cocinaba allá porque tú pasabas desde las 6 de la mañana en ese instituto hasta las 7 de la noche. Obviamente. Ahí te daba el desayuno, el almuerzo, la cena y esas cosas. No, obviamente. Cuando me refiero a que si sabes cocinar es porque me dices que, pues, volverías para Estados Unidos. Entonces, quisiera saber si volverías ya sabiendo cocinar o fuiste sabiendo cocinar. Eso es todo. La calma, no me caigan, chico. Yo fui a... Yo cuando fui, yo sabía hacer mis arepitas, yo hacía pasta, yo hacía arrocito, mi carnecita, mi pollito, todo. O sea, yo sabía hacer todo. Solamente que... Con los acogos de que me daban allá. Y yo comía a cada rato. O sea, era algo divino. Todo lo de allá es divino. Me encantó ese lugar de pana. Yo lo amé. Yo amé ese lugar. Entonces, nada. Este, cuando yo llego a Venezuela, dejo de entrenar así porque yo quiero descansar. Pues, o sea, entrené tanto y si ya no voy a una competencia, ya voy a descansar. Después que me dicen y eso, yo vuelvo a entrenamientos y todo eso. Pasé una semana dolorida. No podía entrenar bien porque daba la hueta y ¡ay! Horrible. No podía caminar. O sea, era una cosa horrorosa. Hasta que me hicieron los masajes, me quitaron todos los nudos que yo tenía y pude entrenar una semana bien. Me recuperé súper rápido. Y ya la semana cuando nos íbamos a la competencia fue de taper. Pero pasamos como cuatro días en el aeropuerto. Pero también pasamos, o sea, pasamos como dos días en el aeropuerto y uno en Caracas. Porque a nosotros nos regresaron a Caracas a que durmiéramos ahí y todo eso. Pasó un problema con mi permiso de viaje y eso fue lo que nos retrasó también. Perdimos un vuelo también. Otro vuelo se retrasó. Salía a las seis de la mañana, salió a las siete de la noche. O sea, eso fue... Horrible. Horrible. Entonces yo sin entrenar, yo preocupada. Primero porque pasé un mes sin entrenar. Y segundo porque todo lo que gané lo iba a perder en el aeropuerto. Pero no, no importa. Problemas de todo el tiempo. Venezuela se retrasa en los vuelos. Entonces ya uno se acostumbra, pues. Y en cada viaje que yo he tenido, en Chile también, esperamos tres días. En el aeropuerto para ir. En Cali también. Ay, bueno, ya, X, no importa. Pero sí, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué más? Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Curiosa y bien caliente. A ti te ha pasado momentos difíciles en tu carrera. Y yo siempre te he visto sonriente. Nunca he visto una Lily con tristeza, enojo. Pero quisiera saber, ¿te ha pasado momentos difíciles en tu carrera? Porque no has contado y has pasado en los viajes la de Caín. Vamos a decirlo de esa manera. Y aún seguimos teniendo esa Lily con esa sonrisa. O sea, y tirando buenos tiempos, porque no son malos tiempos. O sea, sigue representando bien a Venezuela. ¿Cómo haces eso? O sea, yo a veces me siento abandonada. Me siento abandonada sinceramente a veces porque yo no tengo un lugar fijo. No estoy en un lugar fijo. Yo he pasado por muchas piscinas, por muchos entrenadores. Pero, o sea, todo empezó porque aquí donde yo vivo, en Puerto Ordaz, las piscinas se estaban dañando demasiado. Ya no había cloro, ya no había nada. Entonces eso me llevó a que yo buscara en otros estados. Entonces un estado, me daban alquiler y después ya no lo tenía. Me tenía que pasar a otro estado, cambiaba a entrenador. Entonces yo siempre me sentía abandonada porque no me siento de un solo lugar, ¿me entiendes? O sea, he pasado por tantos problemas que me han hecho irme a otros estados. Pero no por problemas en la piscina ni nada por el estilo. Todos mis entrenadores, yo los adoro, de verdad, me han ayudado muchísimo. Me han llevado a lo que yo soy. Pero yo no tengo un lugar fijo porque no... Déjame preguntarte algo. Aquí en Venezuela no está la posibilidad, y menos aquí en Puerto Ordaz, mantenerte en un lugar, ¿sabes? Antes, ahorita, yo estoy entrenando aquí porque, claro, un entrenador que se había retirado volvió. Y nada, decidí quedarme aquí porque también está la universidad. No me pude ir a Estados Unidos tampoco por mis papeles. Un problema en Venezuela, postillar tantas becas que recibí, muchas oportunidades. Y en otros países también, en España, en Puerto Rico, en Argentina. Eso te iba a preguntar. Y antes de esa pregunta... Mira, he recibido... No, pero espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos entrenadores tú has tenido en tu carrera? ¿Desde chiquita, chiquita, chiquita? No, no, no. De tu primer suramericano hasta la última competencia en los delfines del Naco, o si queremos poner, la última competencia en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, en Estados Unidos tenía dos entrenadores. Ok. ¿Ahí en Estados Unidos dos? Cuando no estaba uno, estaba el otro. Ajá. ¿Y en Venezuela cuántos entrenadores? Ese cuenta como uno, porque ajá. Ese cuenta como uno, ajá. En Estados Unidos tuve uno, en Azuategui, Daniel, que es el que más me ha entrenado, el que me llevó a ser grande, el que me llevó profesionalmente. Daniel, ¿sí ves esto? De verdad, él me ha ayudado bastante. Con Daniel hice todos los récords, con Daniel he tenido mis mejores tiempos, o sea, en Azuategui. Pero, o sea, obviamente es un grupo, porque mi preparador físico también, Héctor, los doctores, el doctor Héctor Castro, el profesor Gregorio, o sea, todo. Este, fue un apoyo, fue un grupo completo, que yo en Azuategui fue un boom. Entonces, nada, y claro, Daniel fue mi entrenador en Azuategui, un entrenador en Estados Unidos por cinco meses. Este, en Estados Unidos, este, las veces que voy a Estados Unidos por un mes, por varios días, entonces, claro, uno, allá en Estados Unidos yo no tengo un entrenador fijo. Este, cuando fui a, no, bueno, contemos los entrenadores. Y las becas, ok. Dos, tres, cuatro, cuatro entrenadores. Cuatro entrenadores desde, desde, sí, desde, desde. ¿De un suramericano? Cuatro o cinco, cinco entrenadores, cinco entrenadores. Ya. Desde el 2017. ¡Qué diablo! Desde el 2017. 17. ¿En tres años? ¿Cinco entrenadores? Sí. Ajá. Yo te digo, o sea, yo no, yo no soy una persona que te queda en un solo lugar. Mili, cariñosamente voy a decirte que has logrado demasiado. ¿Sabes? Has logrado demasiado. Y las becas universitarias. O sea, yo me siento sola, a veces, o sea, yo me siento sola, pero a veces pienso que todo lo que he logrado es por mí, porque, claro. Eso es cierto. Yo sé que para tú cumplir un ciclo olímpico, este, o saber si te va a ir bien en un lugar, tú te tienes que quedar mínimo cuatro años. Pero, nada, yo he tenido tantos problemas, ya sea por alquileres, por cosas, por la economía, la cuestión, y me regreso a mi casa nuevamente, salgo otra vez y, o la piscina, o lo otro, o el cloro, no sé qué, y ya, eso es, eso es. Y, bueno, nada, eso. Yo digo que he hecho bastante. ¿Y becas universitarias? Mira, he recibido. ¿Se podría decir que has recibido más de 100 becas universitarias? No, no, ojalá, pues, pero sí he recibido bastante. En Puerto Rico recibí cuatro. Me imagino que fue... Últimamente me escribió una, 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 otra universidad, bueno, recibí cinco becas en Puerto Rico, diferentes universidades. En España, dos, dos becas, en Argentina, una, en Estados Unidos, en Estados Unidos como diez, en, creo que fue en México, pero yo no, no es que yo no quiera, yo no puedo salir de Venezuela a estudiar. Porque no tengo, para tú poder salir, tú tienes que apostillar tus papeles por Venezuela y por el país a donde tú te vayas. Y he tenido tantos problemas, pero de muy mala suerte, que las, por ejemplo, que, o sea, no he podido, pues, porque yo pido mi cita, eso es por el sistema, tú pides tu cita y te la dan en tres meses. Entonces, justamente cuando se hacen los tres meses, yo emocionada, ay, me voy, ya tengo el pasaje, me voy para España, me voy para Argentina, no sé qué, ya tengo, teniendo el pasaje, tú puedes reclamar tus papeles apostillados. Y he pedido como diez citas y en ninguna me ha, me ha dado la oportunidad. La primera, yo, yo me sé todos los cuentos. La primera fue porque, este, esperé tres meses, yo desde el 2017 estoy tratando de apostillar. Ajá, entonces, la primera fue que fui al lugar, de paso que me la dieron en otro estado, entré en mis papeles y me dijeron, espera una semana. Y yo, bueno, una semana aquí, yo no soy de aquí, no sé qué va a pasar. Esperé una semana y me dijeron, no, no te lo apostillamos porque se dio el número de personas que vinieron este día. Vinieron más de cien personas por cita, que no sé qué, y yo, bueno, pero si a mí me dieron una cita, ustedes no pueden recibir a más personas, o sea. Yo me quedé tranquila y, este, decidí pedir otra cita. Este, pido otra cita y cuando voy me dijeron, su cita fue negada porque, este, no hay sistema. Otros tres meses perdido. Entonces yo digo, bueno, se lo voy a dar al Comité Olímpico a ver si me ayuda. En el Comité Olímpico perdí dos meses porque ellos me decían, trae los papeles, trae los papeles, y nosotros te los apostillamos en una semana para que te puedas ir a España. Y yo, chévere, yo se los dejé, pero en dos meses no se pudo hacer nada. Ellos como que se los olvidó, no pasó nada, nunca me apostillaron mis papeles. Yo fui a buscar mis papeles para hacerlo por mi propia cuenta. Ya hay un año perdido. En el año 2018 pido otra cita, me la dan, ya no me iba para España porque perdí la oportunidad de empezar en la universidad en España, porque tú sabes que uno se tiene que inscribir, tiene que llegar a la universidad. Bueno, no llegué a tiempo. En esta ocasión me tenía que ir a Puerto Rico. En Puerto Rico yo acepté una beca en la Católica, me acuerdo, yo firmé y todo, o sea, eso fue, ya yo me iba. Entonces nada, para apostillar, no era apostilla, era allá en Puerto Rico otra cosa. Lo que pasa es que estoy recordándome quién era el entrenador de 2018. Eso de me voy haciendo así yo. ¿Quién era? ¿Quién era? Ricardo. ¿Ricardo? No, no, no. No, Ricardo es el de ahora. González, González, González. Es un catirito. Pero sí, es lo único Ricardo, pues sí, González. Con él yo me iba. No, no, yo me iba con otro, pero él se fue para la Inter, y el de la Inter, el de la Inter se fue para la Católica. Entonces, nada, yo estaba en contacto con ese entrenador. Entonces también recibí en la Inter y yo, ay, Dios mío, o sea, ¿qué hago? Yo, ¿qué hago? Entonces nada, fui a apostillar, pero no es apostilla, es, se me olvidó el nombre, porque para allá no se hace apostilla, se hace otra cosa, como validar. Validar los papeles por Puerto Rico. Sí, sí, pero no importa. Validar, tú validas y tú ya. No, pero, o sea, cuando tú dices apostilla. Es eso, es una apostilla, pero no se llama apostilla. No, no, y está bien dicho, tranquilo, está bien dicho, porque igual, yo lo conozco, yo hice mi papel apostillado. Ah, bueno, eso. Entonces, nada, fui, cuando iba yo, se fue la luz, y yo, se fue la luz, y yo no puede ser, o sea, ustedes me están. Y esa cita fue de cuatro meses, porque empezaron los problemas con la luz, que estaban racionando luz, que hubo un problema en Venezuela de la luz horrible, 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 que todos los días se iba la luz, venía por una hora nada más, y bueno. Se fue la luz justamente cuando yo iba a pasar, o sea, yo dije, o sea, yo creo que Dios no quiere que yo me vaya, porque tantas trabas que yo he tenido, no puede ser, pues, o sea, claro, pierdo la beca en Puerto Rico, entonces acepté otra, y vuelvo a apostillar, me vuelve a pasar otra cosa, que fue que, este, me mandaron a validar otra vez mis notas de quinto año, porque no me habían firmado un papel. El director del colegio, como que se fue del país, y no me firmó el título, eso fue horrible, eso fue horrible, entonces, claro, ya no era apostilla, sino la firma de mis papeles, del título, fue algo así. Entonces, yo tuve que ir a mi colegio, que yo no estudié quinto año aquí en Puerto Raza, sino en otro estado, entonces voy al otro estado, eso fue una locura, voy a ese estado, no consigo nada, este, tengo que acomodar mis papeles, saco de nuevo mis notas, saco de nuevo, este, el título, lo certifico de nuevo, que es otro, es como una cita también de cuatro meses, este, lo certifiqué, este, las puse las cositas para apostillar, las de, las, las, los stickers que van pegados a los papeles, para tú poder apostillar. Una unidad de crédito, que es lo que te vale, algo así. Entonces, nada, Dios mío, eso fue horrible, entonces, certifico mis notas de nuevo, después mi partida de nacimiento, después voy a apostillar de nuevo, me voy de viaje, y la cuarentena. Ay, no podía apostillar, y ya, ya perdí todas mis oportunidades, ya, ya, porque en Estados Unidos me dicen que ya estoy muy grande, ya tengo tres años, que salí del colegio, que no sé qué, pero yo no he perdido el tiempo, yo, ya, yo estoy, yo estoy estudiando aquí en, en Puerto Ordaz. Eso te iba a preguntar, ¿en qué universidad estabas allá en Puerto Ordaz? En la Católica. Ah, y una Católica también allá, mira, para allá. Sí, entonces, nada, este, yo no me preocupo, porque si aquí estoy estudiando, y si Dios no quiere que yo me vaya por tantos problemas que yo he tenido, o sea, son tres años intentando apostillar y no he podido, qué será, pues, o sea, y lo he intentado todo, o sea, me he movido para todos los estados, también intenté apostillar en Valencia, en Anzuate, y en Caracas, a Caracas viajé tres veces, y nada, 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 nada. O sea, y teniendo también dos pasajes a la mano, teniendo pasajes de Argentina, de España, de todo, y nada, no, no, no ocurrió nada. Y esos pasajes, ¿pudiste reembolsar el dinero? Yo me fui a Argentina, sí fui, visité la universidad y todo eso, y lo que me pedían era, lo único que me faltaba eran los papeles apostillados y no los tenía, pero sí fui. ¿Y el de España? Yo fui con los del director. En España no fui, o sea, era como que me tenían el pasaje listo, como reservado, tú sabes, allá como que reservaron a tal fecha, entonces yo dije que no, y no me lo compraron. O sea, ellos no compraron nada, sino que estaba reservado, de tal fecha, tal fecha, como reservación de no sé cuántos meses, y no pude irme, entonces dijeron que no, que no, que no nada. Y bueno, esa es mi historia, de las universidades. Qué tristeza, qué tristeza, hubiéramos tenido aquí en Puerto Rico una serie. Entonces nada. Sí. Aquí ya hubiéramos tenido aquí. Entonces nada, yo, o sea, aquí en Venezuela, tú puedes estar entrenando, pero entrenas una semana, otra semana, no puedes entrenar por la piscina, pero bueno, ya es costumbre. O te sacan porque se fue la luz, o te sacan porque se fue el agua, o te sacan por esto. La otra vez yo estaba nadando y había corriente en la piscina. O sea, se dañó una broma eléctrica y tú tocabas la piscina, había corriente. No podíamos nadar. He pasado por tantos horribles. O sea, que... O sea, que nada, en piscinas verdes o asquerosas con sapos. Ay, mi madre. Mira. Pero, o sea, a mí... Hay algo que me da mucha curiosidad tuya. O sea, tú vas dos veces a Dominicana. La primera vez te toca la invitacional en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la piscina de la Pucamayma. Ahí estableces hasta creo que las marcas de la competencia. Y luego, en el 2019, vas donde se hace, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y realizas unos buenos tiempos. ¿Qué diferencia hubo de tu primer invitacional en Santiago a tu segundo invitacional ya en la capital? En el primer... En la primera competencia estaba súper preparada. Estaba... Estaba preparada, dice, buenos tiempos. En la... Pero los tacos eran un poquito como... Un poco pequeños. Pero todo bien. O sea, todo bien. De verdad, a mí me gustó. Y en la última... En la última en la que fui, me encantó la piscina. O sea, era increíble. Me sentía súper rápida, bien. Pero, este... La única prueba donde me fue mal fue en el 100 mariposas. No mal, sino que... No te gustó. No me gustó. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... No te gustó porque yo estaba preparada. Yo entrenaba. Ponte. Yo hacía, este... RL. Hacía máximo consumo en series de 100 mariposas. Y yo decía, este... Ok. Estoy mejorando mis tiempos de entrenamiento. Lo voy a mejorar en la competencia. Entonces, voy a la competencia y hago un tiempo que... Que, bueno. Que yo decía, ok. Yo sí lo entrené. Y hacía menos que... Y ahora no entiendo. Por eso yo también pedí un chequeo de... De chequeo de la prueba. Porque yo estaba segura, segura que yo iba a hacer un minuto. Pero, no sé. Supongo que me la dieron como... Este... Tres horas después de que yo nadé la mía. Esperé mucho tiempo. Después no comí. Y subí más el tiempo de lo que había hecho en la prueba. Entonces, ya no... Pero no me importó. Yo entrené bien. Y yo sé que... En cualquier momento... Me va a ir bien. En cualquier momento va a llegar el tiempo que yo sé que... Yo espero que vas a llegar a bien. Porque cuando uno entrena... Sí, esa era mi meta para este año. Para este año 2020. Porque yo estaba cerca. Yo estaba mejorando, mejorando, mejorando hasta que empecé a cambiar mucho de estado, de entrenador y... Bajé. Ay, mi madre. Mira, Lili. Y... Entonces, bueno. ¿Qué país... ¿Qué país tú sientes que es el país que cada vez que va Lili o cada vez que tiene una competencia siente... No importa si hay público chileno, guatemalteco... Siente ese calor humano. Mira, que te da... Mira cómo te... República Dominicana. ¿En serio? Sin mentirte, sí. Las dos veces que he ido, la gente es demasiado chévere. A mí me encanta. Me encanta. Y la piscina también. El clima es lo mismo que en Venezuela. Yo amo República Dominicana. Me encanta competir ahí. Ah, bueno. Ven acá. Y una pregunta personal. Pero muy personal esta. ¿Tú has tenido novio? No había tenido. No había tenido. Ajá. Pero ahorita estábamos un poquito comprometidas. ¡Oh! Dame esa chiva. Dame esa chiva a mí. Por favor. Por favor. Dame esa chiva. Dame. ¿Cómo se llama? No, es algo personal. Ah, ya. Todavía no. Es que todavía no hemos llegado a nada. Pues, o sea, a mí me gusta. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Mira, Lili. Sabemos que empezamos... Estabas en Estados Unidos y te tocó una pandemia. Me quedé atrapada. Te quedaste por allá atrapada. Ya anteriormente habías dicho que había ido a Estados Unidos, pero esta vez te tocó varias competencias con varios nadadores. Bruno Fratus, creo que estuvo... Ay, sí. Esta muchacha, ¿cómo se llama? Mira, ella lo ama y acaba de decir que... Alia Tinto. Alia Tinto. Habían dos o tres más de los latinoamericanos, pero a mí me gustaría saber cómo tú te sentiste más, sobre todo, cómo te sentiste en ese proceso que te dijeron ah, tienes que pasar 21 días a trancar en tu casa. Ay, Dios mío, eso fue... Yo dije... Yay, voy a entrenar bien. Eso fue lo que se me pasó por la mente. Yo dije, ok, bueno, si me quedé en Estados Unidos voy a entrenar. Voy a entrenar. Yo estaba emocionada porque yo iba a entrenar. No, porque Venezuela... No sé. Yo digo, ay, qué fin, voy a entrenar. Pero tampoco... Tampoco me quedé, pues, o sea, me tuve que venir a Venezuela porque iba a ser peor. Entonces, me quedé. Ok. En Venezuela. Me quedé así. Me va a caer. ¿Y por qué tú has hecho...? Yo te he visto haciendo hasta challenge de todo un poco. Me enviaste uno que te lo debo. Todo. Porque yo no voy a hacer ese challenge, señores, de verdad. Si yo voy a hacer ese challenge me iba a partir la cabeza. Ya, yo no sé dónde ya creer que yo me voy a parar así, pero pues... Mira, te he hecho de todo. Ajá, pero eso es challenge. Mi hija. ¿Te han gustado hacerlo? Sí. A mí me gusta hacer todo. De verdad. Y te pregunto, ¿a ti te gusta el crossfit, ¿verdad? Que te he visto... De todo. ¿Estuviste en Estados Unidos en un crossfit o fue en Venezuela? En Venezuela. En Venezuela. Lo que pasa es que, o sea, yo iba porque también para agarrar fuerza y eso, pero yo no movía muchos pesos ni nada, hacía más ejercicios con la natación y lo que no era para la natación no lo hacía. Ok. Pero yo llegaba al lugar y eso era... Yo me montaba en los aritos, en las barras, en todo. Ya, a mí me encanta. Yo vi. en todo. Así yo no pudiera hacer eso de natación, yo lo hacía. No me importa. Todo, todo. No me importa. Aprendí sola. Ven acá. Y otra cosa. Hemos hablado tantas cosas, pero ella... ¿Cómo es la alimentación de Lili hoy en día? De alguien que, pues, se ve fit en las redes. es alguien que, pues, no se nota tanta grasita como uno que tiene un chuchito por el lado, una vaina, ahora mismo en esta pandemia. Pero, pues, ha cambiado de tu alimentación. Yo siempre he comido lo que yo quiera, pero súper sano. mire, hable claro, hable claro. Hable claro. Yo como sano, en mi casa, yo no como con aceite ni nada de eso. Siempre, este, sano, sano. Pollo sancochado, este, guisado, carne guisada, pescado guisado, o sea, todo sin aceite, nada sin aceite. Cuando voy a la casa, en la calle, y me como una hamburguesa, me da como, eso le da un choque a mi barriga. Y entonces, normalmente, yo no como en la calle así porque no estoy acostumbrada, no sé, y me da un choquecito. En la barriga, me dice como que, mi cuerpo me dice, ok, bótame esto, expúlsame, yo no quiero esto. Y no, no termino comiendo. Pero sí, yo como una vez al mes, no me hace daño, pero o sea, si como, como dos veces seguidas o algo así, ya, mi cuerpo dice, ya basta. Entonces, ya, mi hija, todo sube un arroz con pollo guisado. No eres mucho de beber Coca-Cola. Pero mi comida favorita, sí. No, pero siempre aquí en la casa compran refrescos para el almuerzo y yo tomo un poquito y ya, y ya. Pero siempre a mí, mamá hace jugos naturales y yo prefiero mil veces tomarme el jugo natural que un refresco. Entonces, nada. pero mi comida favorita es la pizza. Así me haga mal yo. Creo que todos los nadadores la comida favorita es la pizza. Mira. Sí, a mí me encanta la pizza. Lismar, ¿qué significan tus padres para ti hoy en día? Mira, ellos me han ayudado en todo. O sea, no estoy totalmente sola gracias a ellos. O sea, no estoy abandonada gracias a ellos porque si a mí me abandonan en un lugar ellos están. Siempre. Siempre, siempre. Y gracias a ellos yo he logrado muchas cosas. Todo, todo, todo. Mi mamá me ha acompañado a todos lados a donde yo vaya. Este, mi papá también dispuesto a ayudarnos todos siempre. siempre. Todos mis padres me han ayudado en todo. De verdad. Mira que bien. Y otra cosita. Te hemos visto mucho con la marca de nuestra querida Jesserick Pinto. Un saludo para ella. ¿Estás patrocinada por ella? No, no. Ella me pide el favor de que tómate una foto con esto y yo me la tomo porque yo amo las fotos. Sí, sí, lo sabemos. Eso es todo. Lo sabemos. Para el que no sabe, Lili tiró como 70 fotos con las medallas en NACO y no le gustaron ninguna, señores, ninguna. Sino que mira, yo subí, yo subí. Que la mamá de, 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 ay, 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 Valentina. Me voy a matar el nombre. Que diga. Tacho, 70 fotos. Tiene Valentina. La mamá de María, la mamá de María Llegre. Ay. Ah, ya. No, pero en NACO. Sí, ella estaba ahí, junto con, si ella vio, tus 70 fotos, te tiraste y ninguna te gustaron. Mira, yo subí una foto, tuve varias, de esa competencia subí varias. Señores, 70, 70 fotos, señores, créanme. Fue como 100. Mira para allá, ella dice que son 100. siempre, siempre, yo siempre me tomo muchas y elijo una sola, una solita. Lili, ¿cuál ha sido la clave tuya de éxito para mantenerte vigente en la natación? Nunca, o sea, nunca pensar en que quiero dejar esto, quiero dejar lo otro. Lo he pensado, pero siempre, no sé, yo siempre me reanimo al momento. Yo lo pienso y yo digo, pero si yo dejo nada, ¿qué pasa? Entonces, no, no. No sé, la clave es como que no pensar en que no puedes lograr algo. O sea, simplemente estar pendiente cuáles son tus metas que quieres lograr y si de verdad quieres seguir en eso, pues sigue. O sea, nunca bajar. Nunca bajar. Sí, porque han habido varias veces que me ha llegado información y yo personalmente te lo he preguntado a ti. donde si te ha salido o no te ha salido. Tanto que me han confirmado. Sí, o sea, yo he, mira. Me han confirmado y yo digo, no, no, espérate, espérate. Yo prefiero preguntar al atleta porque pues tengo más confianza con el atleta que tú me lo estés diciendo porque, concha, o sea, no confío. hasta, mira, hasta hace unos días, no sé, como tres días, yo le digo a Daniel, mira, yo pienso que, no sé, a veces pienso en dejar la natación, pero después pienso bien y no lo hago. Al rato le digo, no, mira, ¿sabes qué? Ya eso se me pasó. Pero sí, o sea, a veces me pongo a pensar porque un atleta normal siempre está supervisado por todo, por muchas personas, por todo el mundo, a la gente le importa que tú, que tú, este, mejores, pero es eso, pues, yo a veces me siento como abandonada, pero sé que mucha gente me apoya y no lo hago por la gente sino por mí misma porque hay gente que cree en mí, yo creo en mí entonces bueno, si yo he llegado por una parte sola puedo seguir mejorando pues y ya. Y otra cosa, se formó, yo sé que sabes que se formó una liga profesional de natación. Sí, yo sueño. Eso te quería preguntar, ¿no has pensado tú en subir ese nivel del profesionalismo y olvidarte, olvidarte un poco del amateur, aunque hoy en día, yo después de esta entrevista te pasaré los datos para que sepa más o menos, que el nivel del profesionalismo es un nivel muy costoso, que tendrás que buscarte un montón de patrocinadores, pero sabiendo los tiempos que tú tienes, que no son tiempos malos, tú no crees que podrías hacer ese step up y olvidarte, vuelvo y repito, no olvidarte, sino como que no prestarle tanta atención a los amateur, ya que has pasado tantos tropiezos en tu carrera deportiva. Mira, desde que se creó la liga, yo siempre estuve de acuerdo, sabes que hubo muchas denuncias para que se hiciera esa liga, entonces siempre estuve de acuerdo y siempre fue como una meta, que hasta todavía la tengo, como de pertenecer a una liga, porque ya eso sería la natación, un deporte profesional a nivel mundial, ya es una liga, entonces, donde van los mejores y de verdad quisiera que me tomaran en cuenta en algún momento, solamente sé que tengo que mejorar mis tiempos, ser la mejor del mundo y ya, pues, pero nada, poco a poco. No, tranquila, que por lo menos yo sé que tú entras, porque hemos visto los tiempos que a veces ellos opusieron en su season pasado y no están, por lo menos no están tan difíciles, en el lado femenino, en el lado varonil están ahí, de la madre, vamos a decir otra vainita ahí. Claro, entiendo. Mira, y metas para el 2021. Tokio. Tokio, pero además de Tokio. O sea, yo, yo, yo creo que tú me corrijas esto, tú no has ido a unos juegos centroamericanos, ¿verdad? Sí. ¿Se se canta? Ah, no. juego, juego. No, 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 porque, este, claro, la oportunidad que tú una vez, eh, hay siempre problemas con la selección y ya uno prefiere no meterse en eso y ya, ya no, no, no importa, o sea, no, no he ido. Ok, por eso te digo, o sea, porque, eh, puedes estar en el próximo ciclo 2022 donde vayan a hacer los juegos, o sea, en Puerto Rico, o sea, donde las ciudades. Sí, sí, posiblemente sí, sí, ahí sí, ya cuando, lo que tengo es que, ya, sí, bueno, no, no es bueno que uno mencione esas cosas, pero si tú tienes algún problema con la federación o algo, no, olvídate de que vas a, que vas a ir, pues. así es como, como funciona en estos momentos. Qué tristeza, qué tristeza, escuchar eso y ver tu cara, que señores, de verdad, es la primera vez que yo veo una cara que siempre está así como ustedes ven, que yo trato de sacarle lo más posible una sonrisa a esta muchacha, pero siempre está sonriendo, pero es la primera vez que veo que ella se pone tan... No, pero o sea, yo de verdad no me importa. No, yo te entiendo, yo, yo te entiendo, créeme que te entiendo cuando dijiste lo de la federación, créeme que te entiendo. Mira, pero pues sí, las metas, tú no puedes ser solamente Tokio, tienes que... No, yo tengo metas de llegar siempre, mis metas del 2020 serán del 2021 porque obviamente ya este año es un año perdido. Sí, ya. No he nadado desde marzo 8. Desde el marzo, desde el 8 de marzo no he nadado, nada, nada de nada. Intento buscar una piscina aquí, entonces todo está cerrado, no hay gasolina, o sea, y si encuentro una piscina, no tengo cómo llegar porque no tenemos gasolina, no hay gasolina en ningún lado. Es horrible. Un litro de gasolina te la venden en 4 dólares. Un litro. Cristo Padre. Mira, pero... Además... Ajá, la meta es hacer un minuto 59 en Cien Mariposas que esa es mi meta desde hace dos años, desde hace dos años, desde que pisé el minuto uno yo dije ya, al año que viene de un minuto, entonces ya han pasado dos años y no es... Ha pasado dos años, pero acuérdate que a pesar de todo no estás tan lejos, o sea, no estás tan lejos. No, no, estoy bien. Del minuto no estoy tan lejos, entonces yo tengo fe de que va a pasar en algún momento. Y bueno, nada, otras metas, seguir mejorando, mejorar todos mis tiempos porque mientras los baje voy alcanzando una marca para Tokio y bueno, espero de verdad que suceda o si no para el siguiente ciclo, no, yo puedo esperar y nada, esa es, de verdad es mi meta de llegar cerca de la marca, así sea marca B para ya prepararme para el otro. Ok, tú tienes... yo sé que obviamente son objetivos muy grandes pero uno nunca se puede ver chiquito ante lo que uno quiere. entonces si en una competencia uno puede bajar de una eliminatoria a una final más de un segundo puede pasar en un año que bajes tres segundos o más. Ok, y te hago esta pregunta, tú tienes tú tienes un nadador o nadadora como ejemplo a seguir en Venezuela o has tenido algún nadador favorito, favorita que ya te ha retirado o se haya ido. Nadador a mí me encanta Cristian Quintero o sea o sea me encanta como persona y como nadador este pero yo siempre me voy más a las personas a nivel mundial lo que Sara Jostro Katyn Cajosu Kaelic Bresser personas así es donde yo veo así como idolatrarlos a ellos. Ok, ok. Bueno Lili, muchísimas gracias por esta entrevista este Natación Sin Censura que hemos hablado de todo de verdad. Deja tus redes sociales para que te sigan señores. Si usted en todos lados me consiguen como Liz Marlion y ya. No, pero señores quiero que sepan que si tú eres amante o freak del trainer como es ella vas a amar sus historiales cuando la vas entrenando matándose ahí. Lili, te deseo mucha suerte siempre te he dicho que la plataforma está a tu disposición siempre los micrófonos de esta plataforma igual están abiertos para ti así que nada un abrazo me saluda tu familia y te me cuidas mucho y no me salgas de casa pero te me protege por favor. Igual, dale. Chao.